Después de un largo periodo donde la COVID-19 interrumpió las actividades docentes, se retoma de modo presencial el curso 2020-2021 para los estudiantes de grados terminales. El preuniversitario Martín Digo asumió una matrícula de más de 150 estudiantes y hasta allí llegaron las máximas autoridades de la provincia e intercambiaron con quienes se enfrentan su primer día en las aulas. Al final ahora no tenemos que ofensarnos nada, no tenemos que ofensarnos nada, no tenemos que ofensarnos nada, no tenemos que ofensarnos a ver, porque como quiera quizás es mucho menos tiempo y mucho más contenido no va a estar. Y nada, prepararnos mucho para ver si podemos lograr el estudio y estar en la enseñanza estudiando. Pero nada, dispuestos a todos y sobre todo a cooperar con los profes y con la historia para que todos nos estudian como hoy. Se han incorporado más de 2.800 estudiantes, como ustedes saben, son los grados terminales, o sea el tercer año de la enseñanza técnica y de la escuela pedagógica y además el duodécimo grado, incluyendo el IPBC. Nosotros tenemos en este momento 68 instituciones educativas abiertas en toda la provincia prestando esos servicios. El Politécnico 5 de septiembre también retomó sus actividades educativas con un total de 202 alumnos y 14 internos, para los cuales se garantizan las condiciones docentes e higiénicos sanitarias que demanda la situación epidemiológica del país. Estamos viendo que ellos están con excelente disposición para terminar, o sea, para reiniciar y culminar el curso 2020-2021. Hoy, incluso cuando revisamos con el tema del uniforme escolar, hay algunos estudiantes que tienen afectado porque no les sirve por el decursal del tiempo, pero sin embargo no ha sido la regularidad. La mayoría de nuestros estudiantes se han incorporado con el uniforme escolar correctamente. Hemos insistido mucho con ellos en el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitario, aun cuando tengan la vacuna. Algunas de estas instituciones docentes sirvieron como centros de aislamientos para enfrentar la COVID-19 y hoy abren sus puertas para reiniciar su quehacer habitual. Fuimos hospital de campaña durante mucho tiempo, casi nueve meses. Terminada el hospital de campaña, dada el acta por los compañeros de higiene, inmediatamente se comenzó la reparación de la escuela con los propios trabajadores de la escuela. Hoy están reparando la residencia estudiantil, por lo que en el día de ayer nosotros recibimos a los estudiantes internos en óptimas condiciones en la escuela, conforme mismo la dejaron a salida del día 18 del pasado enero. Yanelis Pereira García, Nodisur.